El otro día estaba con un hermano que de repente estábamos en Ocaña y llegó con unos tetrabrix de leche silactosa, ¿vale? Y entonces dice, no sabéis lo que me ha pasado. Bueno, estaba comprando en el supermercado y de repente, bueno, yo quería comprar leche silactosa porque este hermano tiene que tomar leche silactosa. Y entonces decía, no sé, tal no sé qué, si la compro, si no la compro. Bueno, que al final el caso es que no la compró. Y estaba en la caja para pagar lo que necesitaba y de repente el señor, el cajero, le sacó un tetrabrix de leche silactosa y le dijo, ¿lo queréis? Y él, ¿vale? Y le sacó otro y le regaló dos tetrabrix de leche silactosa. Y nada, fue súper bonito, ¿no? Pues eso, ver cómo el señor le estaba cuidando en eso y de ver también pues cómo el señor muchas veces pone cosas en nuestro corazón, pues que son cosas suyas, que son cosas suyas, ¿no? Que son como mociones del Espíritu, bueno, cómo no, son mociones del Espíritu Santo pues que él pone en nosotros. Y que es muy bonito cuando nos dejamos guiar por ellas que cuando nos dejamos guiar por ellas es cuando realmente estamos haciendo la voluntad del señor, ¿no? Y nada, pues nuestro hermano, el padre Borja, que a lo mejor le conoce desde las Amelías, llegó a Ocaña con sus dos tetrabrix de leche silactosa, más contento que unas pascuas y fenomenal, ya tenía leche silactosa que le había regalado directamente el señor. Gracias. 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 Gracias.